qué onda banda en este vídeo vamos a aprender a apagar totalmente este auto estéreo de la marca sony es el modelo de sx a 410 bt en general este varios sony se apagan de la misma manera y otros otros estereos de otras marcas también hay que intentarlo si no mira el manual o si no cuando tengamos aquí el vídeo de los otros estéreos este pues ya aquí se los voy a presentar pero para este estéreo lo que normalmente hacemos aquí está prendido el usb es dejarle apretado aquí apagar apagamos pero se queda la hora y se quedan todos estos focos en la noche llama mucho la atención no lo pueden robar después de un ratito ahorita va a aparecer aquí el demo ahí está el demo pues llama mucho más la atención lo que vamos a hacer es dejarle apretado aquí el botón otra vez hasta que se apague así ya no se quedarían prendidos los focos no llamaría la atención no nos lo robarían lo prendemos otra vez y para no estarle apretando y quitando y apretando otra vez lo que vamos a hacer es dejarle apretado hasta que se apague todas las luces ahí está apagado es un vídeo cortito pero que si nos puede funcionar a todos y pues ya sería todo manda del like y suscríbete al canal